En este video vamos a revisar algunos ejemplos de cómo calcular las partículas subatómicas a partir de un elemento químico. En estos ejemplos vamos a utilizar así como en el examen el número de masa ya redondeado, de modo que tanto el número atómico y el número de masa van a ser números enteros. Comenzamos con el primer ejemplo. Tenemos en este caso al hidrógeno, 1,1. Lo primero que debes hacer es identificar al número atómico y al número de masa. En este caso te puedes dar cuenta que los dos números que tiene el hidrógeno son iguales, por lo tanto es indistinto colocar al número atómico y al número de masa, de todas maneras serán iguales, por lo tanto el número atómico del hidrógeno será 1 y el número de masa del hidrógeno será también de 1. Por concepto sabemos que el número atómico nos indica cuántos protones tiene el elemento, por lo tanto si el número atómico es 1, quiere decir que el hidrógeno tiene un protón. Podemos ver que el átomo de hidrógeno es neutro, ya que no tiene ningún número y ningún signo escrito en la parte superior derecha. Entonces, el número de protones va a ser igual al número de electrones, ya que el átomo es neutro, por lo tanto si tiene un protón también va a tener un electrón. Por último, para obtener el número de neutrones vamos a restar número de masa menos número atómico, el número de masa es 1 y el número atómico es 1, por lo tanto al hacer la resta esto nos da 0 neutrones, entonces el hidrógeno tiene un protón, un electrón y no tiene neutrones. Revisemos un segundo ejemplo, calcio 20-40. Para obtener el número de partículas o atómicas de esta especie, primero debemos identificar al número atómico y al número de masa. Recuerda que el número de masa siempre es mayor al número atómico, entonces el número de masa sería 40 y el número atómico sería 20. Debido a que el número atómico tiene un valor de 20, esto quiere decir que el calcio va a tener 20 protones. Para obtener a los electrones debemos verificar que el átomo sea neutro. Podemos ver que el calcio es neutro ya que no tiene ningún número y ningún signo escrito en la parte superior derecha, por lo tanto si el calcio tiene 20 protones también va a tener 20 electrones. Por último, para obtener el número de neutrones vamos a restar número de masa menos número atómico, entonces tenemos 40 menos 20, y al hacer la resta tenemos 20, en este caso esto corresponde a los neutrones. Entonces el calcio tiene 20 protones, 20 electrones y 20 neutrones. Por último, vamos a revisar al oro 197-79. Para conocer el número de partículas subatómicas, primero debes identificar al número atómico y al número de masa. No te confíes en que el número atómico siempre está arriba y el número de masa está abajo. Esto es incorrecto. Recuerda bien que el número de masa es mayor al número atómico, por lo tanto, en este caso, para el oro, tendremos que el 79 es el número atómico y el 197 será el número de masa. Por lo tanto, si el número atómico es 79, el oro va a tener 79 protones. Podemos ver que el átomo es neutro, ya que no tiene ningún número y ningún signo escrito en la parte superior derecha, por lo tanto, si tiene 79 protones, también debe tener 79 electrones. Por último, para obtener el número de neutrones, vamos a restar número de masa menos número atómico, en este caso, 197 menos 79. Al hacer esta resta, esto nos va a dar 118 neutrones. Por lo tanto, el oro tiene 79 protones, 79 electrones y 118 neutrones. Puedes practicar con cualquier elemento que se encuentre en la tabla periódica. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos cuando el átomo tiene carga eléctrica. Primer ejemplo, coloquemos al rubidio 3786 con carga 1+. En este caso, te puedes dar cuenta que este átomo es un catión, ya que tiene carga positiva. Para obtener el número de partículas subatómicas que tiene esta especie, vamos a realizarlo igual que como lo hicimos en aquellos átomos que no tenían carga. Primero debemos identificar al número atómico y al número de masa. Recuerda muy bien que el número de masa siempre es mayor al número atómico. Entonces tenemos que 86 corresponde al número de masa y 37 es el número atómico. Ahora, como ya conocemos al número atómico, sabemos que este nos indica el número de protones. Por lo tanto, si el número atómico es 37, entonces el rubidio tendrá 37 protones. Vamos a trabajarlo como si fuera neutro. Entonces, si el rubidio tiene 37 protones, también va a tener 37 electrones. Por último, para obtener el número de neutrones, vamos a restar número de masa menos número atómico. En este caso, restamos 86 menos 37 y el resultado de esta resta es 49. Entonces tenemos 49 neutrones. Ahora, sabemos bien que este átomo no es neutro. Ahora vamos a hacerle caso a esa carga. Sabemos que la carga es uno más. Esto quiere decir que es un cation. Recuerda bien que los cationes se obtienen por la pérdida de electrones. Y el número de la carga nos indica cuántos electrones perdió. Entonces, este uno más quiere decir que perdió un electrón. Entonces, se lo vamos a restar a los electrones y tendremos 37 electrones menos 1, que fue el que perdió. Eso nos da un total de 36 electrones para este cation. Revisemos un último ejemplo. Colocamos al telurio 52, 128 con carga 2 menos. Sabemos que este átomo tiene una carga negativa. Entonces, vamos a obtener el número de partículas subatómicas suponiendo que fuera neutro. Tenemos que identificar primero al número atómico y al número de masa. El número atómico es más pequeño que el de masa. Entonces, 52 corresponde al número atómico y 128 corresponde al número de masa. La carga es de 2 menos. Si el número atómico es de 52, entonces el telurio tiene 52 protones. Suponiendo que fuera neutro, también va a tener 52 electrones. Para obtener a los neutrones, restamos 128 menos 52. El resultado de la resta nos da 76. Estos son los números de neutrones. Ahora, le hacemos caso a la carga. La carga es 2 menos, lo que indica que esta molécula es un anión. Al ser un anión, esta se forma por la ganancia de electrones. La carga que tiene nos indica cuántos electrones ganó. En este caso, a los 52 electrones que tenía inicialmente, le vamos a sumar los 2 electrones que gana. Y ahora tendremos 54 electrones para este anión. Acuérdate muy bien que para los cationes vamos a restar electrones y para los aniones vamos a sumar electrones. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.